Encapuchados y descalzos, con cadenas que superan los 100 kilos y coronas de espinas, soportan el dolor en sus cuerpos para pagar por sus pecados, ofrecer una penitencia o dar gracias. Son los engrillados que cada Viernes Santo en Atlisco, México, se reúnen para traspasar este umbral por su devoción, como parte del Viacrucis que celebran en este municipio a 150 kilómetros de la capital mexicana. Estos 115 hombres realizan un recorrido de cinco kilómetros que comienza en el ex convento de San Francisco, como cuenta su administradora Judís Sánchez del Razo. ¿Qué es lo principal? La fe. Muchas de las personas piensan que son los pecados que carga cada persona, de acuerdo es el peso de la cadena, no, es como tú quieras vivir tu fe. A paso lento y quejumbrosos, estos hombres semidesnudos buscan el perdón divino. Es un orgullo para mí, yo creo como católico, es un orgullo por todos los favores que me han dado nuestro Dios, nuestro Señor, por eso lo hago. Pues sí cambian muchas cosas, como que ya se le quita una vez se lo rebelde. Algunos llevan un lustro participando, algo que los llena de orgullo y para soportarlo, la preparación es fundamental para afrontar las penitencias. No todos aguantan este sacrificio. Se les invita a reflexionar, se preparan física, psicológica, mentalmente. Se clavan espinas de cactus que una semana antes van a buscar descalzos a un cerro cercano. Pues yo nomás lo único que, pues invito a todo el chavo que quiera salir, pues es muy bonita la experiencia y pues a veces reflexiona uno. Caminan bajo la atenta mirada de fieles y miles de visitantes de diferentes partes de México. A su lado, dos personas los acompañan para auxiliarlos en caso de emergencia y como apoyo para acomodarse las cadenas e hidratarse. Siga la tradición porque es una tradición muy bonita que nunca se pierde. Una tradición que según el padre Fernando, sacerdote del arquidiócesis de Puebla y párroco de Atrisco, está marcada en las sagradas escrituras.